Desde H. Bildu queremos mostrar nuestra solidaridad a todas esas personas que han sido detenidas por haber participado en los actos de protesta de Madrid el sábado pasado. También queremos mostrar nuestra solidaridad a todas asociaciones y movimientos sociales que están siendo continuamente criminalizados. Todo ello es una muestra más de la estrategia represiva que el Gobierno y el Partido Popular ha emprendido contra la desidencia y la desobediencia civil y pacífica. Una estrategia represiva que nos cargaría, desgraciadamente, conocemos ya desde hace décadas.